Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Agosina y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un video bastante diferente, de que me están usando mi rutina de día, todo lo que hago. Así que, bueno, la verdad es que es una rutina súper súper fácil porque no necesito demasiados productos. La verdad es que es súper fácil, es fácil como si tienes que salir rápido también, y también te da una cierta protección a la cara. Así que vamos a ver. Mi día comienza a las 9 y media de la mañana, ahora que estoy en vacaciones, me despierto, me levanto, me cambio y desayuno mientras miro mis redes sociales. Una vez que me limpio la cara, me la vuelvo a limpiar con un agua micelar limpiadora facial, que es para todo tipo de piel. Me gusta utilizar esos paños cuadraditos de algodón para luego pasarme el agua micelar por el rostro. Luego espero a que esto me constorba en la piel, y luego me aplico una crema, que esta es la Viva Piel de Chicot. Es una crema para rostro, con hidratación matificante, y es libre de parabenos y no existeado en animales. Como pueden ver, es una crema que es súper, súper líquida, y eso está muy bueno. Lo que yo hago es aplicármela en mi rostro haciendo masajes circulares, llevándolo también hacia las orejas y bajándolo hacia el cuello. Bueno, de que sea una crema súper, súper líquida, es que se absorbe súper fácil y no te vas a tener la cara grasosa durante el día, y es fácil para que te puedas maquillar rápido luego de aplicarte esta crema. Además de que con súper poquito ya te hidratas toda la piel. Luego de eso, si no me toca hacer gimnasio, ya me maquillo, me pongo un delineador marrón dentro de la línea del agua, me delineo con violeta encima, me pongo un poco de rímel, los aritos y un labial, y ya estoy lista para salir. ¡Gracias a todos por el video de hoy! Espero que les haya gustado mi rutina de día. Si es así, dale me gusta y suscríbanse para no perderse ninguno de mis videos. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye!